¿Cómo están? Estamos aquí con... My Hero One Justice. Con mi hermano. Vamos a ver cómo hago. Vamos a hacer unas peleas. Ok, yo voy a elegir a... No sé. Ok. ¿Qué va a ir? Ah, sí me quedó todo. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. O sea, el estadio de... Aquí. Dale, capa. Este video lo estoy subiendo como a las... 11.50. La verdad. Porque... Me vicié en Animal Crossing. Para el celular. No te pases. Y solo tengo que pescar y... Cazar bichos. Y es lo único que tengo que hacer. Qué buen juego. Vamos a ver. Ready? Crash! Dale. Es un olvido. Vamos a ver cómo se juega hasta acá. Ok, L1. Corres. Obviamente cuadrago. Pegas. Y hasta la próxima. Vamos a ver. Bueno. Bueno, bueno. וס. Pasas. Yo no se jugar No, pero no No, 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 ok, buena, buena A ver, como se fue Chale Ay, yo, yo te dije, a como correr en el juego Me voy a poner moda Corre Y, lo cachero Lo cachero Te me voy a comenzar la meta especial No me acuerdo Ah, no te morder No, buena O sea, si Dios efecto la meta Entonces es una habilidad especial No, nada, gracias. Y ya que tiene el modo que... No, nada, 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 nada. No, nada, 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 nada. No, nada, 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 nada No, 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 no No, 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 no No, no tengo que aguantarlo. Con el R1 en el circulo. ¿Por qué me ganaste? Esta última. Bien, esta. Sé que voy a ganar. Voy a usar la otra. Yo no te paso. Lo compro. Ok, suelte más. Ok. Ok. ¿Y será? ¿Y será? No, no. No, no. Toma. ¡Eh! Sí. No hay! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.